Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y como habéis visto en el título, hoy vengo a hablaros de mi segundo mes completado de mi gran cambio. Ya sabéis que hace dos meses justo empecé este camino, ya que me encontraba muy mal físicamente, tenía dificultades para hacer absolutamente todo y yo ya realmente no estaba cómodo ni con mi cuerpo ni como yo me veía y empezaba a afectarme mentalmente. Aún así, simplemente por si estáis viendo este vídeo por primera vez y no habéis visto el del mes anterior, deciros que este vídeo lo iré actualizando una vez por mes y que básicamente va a ser como un diario de cómo llevo esta andadura y que evidentemente no tiene nada que ver con la temática habitual del canal pero que pues yo lo intento hacer pues más que nada para ayudarme a mí mismo, para intentar marcarme pues siempre un vídeo al mes de este tema y pues no desmotivarme ni dejarlo pasar ni que se me vaya la cabeza porque esta vez sí que lo quiero tomar absolutamente al 100%, súper mega en serio y creo que subirlo a YouTube la verdad que creo que me ayuda, creo que me ayuda sobre todo porque el mes pasado pues yo no me esperaba tantísimo apoyo me hicisteis un montón de likes, me hablasteis un montón por redes sociales, pusisteis un montón de comentarios, os intenté responder a todos es verdad que por redes sociales un poquito menos pero os leí absolutamente a todos y la verdad que simplemente lo único que puedo decir es daros las gracias porque pues la verdad que oye pues fue una motivación bastante grande y de hecho pues simplemente por daros un dato bastante importante, justamente después de recibir esos comentarios la verdad que empecé el mes súper mega motivado y esa siguiente semana perdí 2 kilos o sea que digamos que vosotros también aportasteis bastante a mi motivación aunque pues como veremos a lo largo de este vídeo que voy a intentar que no sea tampoco demasiado largo pues yo creo que ha sido más duro que el primer mes porque bueno pues me he hecho un pequeño guión para simplemente pues dejarme pues no dejarme cosas por comentar, cosas importantes del mes lo primero de todo es como he dicho mentalmente creo que ha sido más duro que el primero porque el primero estaba muy motivado, tenía pues bueno las energías cuando inicias algo pues están al máximo y este segundo mes la verdad que ha costado un poquito bastante más además se ha juntado con un mes de fantasy pues repleto de jornadas se ha juntado con el final del curso de la universidad y diferentes factores que han producido que pues la verdad que mi actividad física disminuyera en varios días y que pues aunque evidentemente me noto mucho mejor físicamente la verdad que la pérdida que ya llevo en dos meses pues aunque no sea la esperada en un inicio estoy muy contento porque como os digo a lo mejor me esperaba incluso llevar el doble de kilos perdidos de lo que llevo actualmente pero la verdad que es que firmaba ya poder pues hacer un poquito de vida social sin sentirme tan incómodo y evidentemente si alguien me ve por la calle o si me miréis en persona básicamente en la calle veríais que sigo siendo una persona tremendamente grande ¿vale? eso no ha cambiado en absoluto pero si es verdad que pues a la hora de pues moverme, de hacer cosas, de hacer un poquito mi vida diaria pues la verdad que si es verdad que pues cambiar una vida sedentaria a una vida un poco más activa y cambiar la alimentación pues la verdad que ayuda bastante y como os digo aunque no estamos en las cifras o un poco las metas que yo tenía un poquito marcadas para este segundo mes estoy bastante contento en ese aspecto aunque mentalmente ha sido duro ¿por qué? porque una de las cosas que me habéis estado preguntando muchos es ¿qué comes? ¿cómo es tu dieta? y quiero deciros un consejo lo primero de todo y es que aunque intenté responderlo a los máximos posibles por redes sociales sí, por los comentarios de YouTube deciros que una persona como yo que sufre una obesidad mórbida bueno, sí, ese es el término pero bueno, grandísimo, sobrepeso, muchísimo no es lo mismo una dieta que puedo llevar, que puedo tener yo a la que puedes llevar tú porque a ti te sobren 5 o 10 kilos y me explico, porque a mí con mi cuerpo realmente yo gasto muchísimo más de lo que tú podrías gastar, pesando mucho menos tú puedes realizar una carga física mucho mayor de la que puedo realizar yo entonces, a ver, yo os intento decir que a no ser que estéis en una situación muy muy parecida a la mía, que espero que no la estéis la verdad porque es una situación bastante jodida por cierto, me noto muchísimo de que no para de cambiarme la tonalidad del polo y es que me tengo que cambiar la cámara, ¿vale? la webcam, no sé por qué hay veces que me cambia el tono del polo bueno, de la camiseta en cuestión, que hay veces que me lo ponéis en los comentarios y la verdad que lo tengo que cambiar de hecho, pues un poquito, si visteis el vídeo de ayer deciros que una de las novedades también que quiero hacer es comprarme una cámara para que la visión, bueno, para que el vídeo sea mejor, básicamente no es por otro motivo para ver esta cara tan sexy, pues muchísimo mejor pero bueno, el caso lo he dicho, que aunque yo haga una serie que ahora lo explicaré, el tema de las comidas de cómo yo lo llevo realmente debe ser, o sea, es muy distinto de que tú a lo mejor quieras perder una cantidad de peso mucho más específica o lo quieras perder mucho más rápido o que quieras ir más lento o quieras aumentar tu volumen como os digo, no todos somos iguales yo estoy precisamente en una situación muy específica muy, pues digamos, poco habitual que es perder prácticamente la mitad de lo que peso a día de hoy entonces, pues aunque yo os diga lo que coma aunque yo os diga un poco las pautas que yo sigo pues creo que a todo el mundo no le va a servir por igual, ¿vale? así que pues eso yo simplemente os lo digo y que pues oye si alguien se anima pues que ya pues he recibido también algunos comentarios de oye, yo también he empezado con mi cambio después de ver tu vídeo pues oye, esto la verdad que motiva bastante no os voy a engañar que grandes influencers como por ejemplo es Ibai que evidentemente tiene sobrepeso si no hace pues un poquito más de tiempo aunque iniciaron a la vez a la vez a la vez Papo, por ejemplo el MC pues yo que sé ver ese tipo de referencias de personas que tienen sobrepeso y que lo lanzan en redes sociales yo creo que ayuda bastante y de hecho era algo que yo es verdad que no me puedo comparar con ellos sí porque soy más grande físicamente que ellos pero no evidentemente en el tamaño que ellos pueden mover de, bueno de influencia y de gente pero sí que es verdad que a mi nivel a mi nivel aunque sea pequeño sí que es verdad que pues si alguien le puede ayudar a este tipo de vídeos pues oye a mí también me alegra bastante porque oye pues seguimos un camino parecido intentar cambiar físicamente llegar a una meta conjunta que es vernos lo mejor posible y pues estar lo más a gusto con nosotros mismos pero bueno el caso el caso y también muy importante la salud ¿vale? que muchas veces parece que no lo menciono que la salud es lo más importante yo es que como siempre os he dicho de salud estoy muy bien ¿vale? excepto algunos dolores muchas veces momentáneos bueno puntuales que tengo en la espalda pero que estoy diagnosticado desde hace muchos años que no tiene que ver tanto por el sobrepeso evidentemente no ayuda pero de momento pues toco madera ¿vale? toco madera de salud voy bien ¿vale? pero bueno entrando y más en materia con el tema de que como yo os digo que básicamente mi variedad de comida es muy amplia ¿vale? yo puedo comer bueno tengo días específicos de que por ejemplo pues una semana tengo una dieta mucho más amplia ¿vale? sin ser algo más estricto y luego tengo pues tres días por ejemplo que mi comida se basa por ejemplo en fruta en una pieza de fruta pues en concreto ya sea por ejemplo mandarina ya sea sandía ya sea melón y por ejemplo pues eso pues tienes que almorzar eso tienes que comer con eso y a lo mejor pues acompañado a lo mejor de un poquito de pescado pero ya está meriendas eso cenas eso como digo días intensos de fruta la verdad que es aunque parezcan muy duros yo los llevo bastante bien esos son los días un poco que pues oye tengo más concreto lo que tengo que comer y aunque se pasa a veces un poquito de hambre son los días que mejor llevo los que peor llevo fijaros lo que os digo es un poco cuando tengo la gran variedad ¿vale? y la gran variedad que es yo por ejemplo y una de las cosas que tengo que deciros es que yo no como por cantidad es decir a mí no me yo no me peso la comida yo no tengo que comer cierta cantidad de esto ¿y por qué? porque evidentemente mi dietista pues como me ha dicho el objetivo es que yo pierda peso pero que además pues yo mi cuerpo vaya pues cambiando a la vez y que yo vaya adaptando mi pues bueno mi rutina lo máximo posible a cuando yo por fin pues pueda estar en un peso más estable más saludable pues que no tenga que hacer un cambio radical y yo nunca la verdad que he sido de pesarme la comida y pues por ejemplo pues es como un ejemplo muy básico a mí me dice mi dietista tú tienes que comer pollo ¿vale? a lo mejor me gustan las hamburguesas de pollo un ejemplo bien pues mi dietista me lo dice muy abiertamente tú si te quieres comer 10 hamburguesas de pollo evidentemente aquí no entra ni la mayonesa ni el pan ni acompañante simplemente la hamburguesa de pollo te la puedes comer ¿vale? cuando toca pollo por ejemplo ¿vale? entonces evidentemente no me como 10 hamburguesas de pollo vale lo digo por si alguien se lo piensa pero un poquito para poneros en ejemplo ¿vale? que eso es un poco lo que yo sigo cuando tengo una comida tengo variedad o sea tengo cantidad infinita que meterme al pecho eso la verdad que al principio sobre todo la primera etapa que tuve también esta dieta me hizo pensar ¡buah! me voy a hinchar sí pero cuando te haces todo el rato por ejemplo cuando tienes pollo y tienes 3 cosas que comer sean por ejemplo muros deshuesados sean hamburguesas pues tampoco te apetece comerte 7 hamburguesas quizá un día pues a lo mejor tienes hambre y te pones 3 pero de lo normal a lo mejor pues te puedes comer 2 y dices pues oye pues estoy bien pasas un poquito de hambre y dices pues estoy bien y dices tú bueno a lo mejor hay gente que dice oye 2 hamburguesas o sea 2 hamburguesas estamos hablando de una persona que pesa pues seguramente peso el triple que tú ¿vale? o el doble seguro entonces sí 2-3 hamburguesas incluso 4 me he podido comer y sin ningún problema ¿vale? así te lo lanzo entonces como os digo mi cantidad de comida pues es pues como os digo cuando hablo de una carne en específico pues es la cantidad que yo quiera ¿vale? ¿vale? por ejemplo también pues como mucho pescado también dorada bueno iba a decir más tipos pero ahora mismo no me acuerdo por ejemplo también puedo comer gamba puedo comer pulpo puedo comer calamar bueno en fin puedo comer infinidad infinidad de cosas dependiendo un poquito de la semana pues es verdad que me va pues metiendo cosas o no lo que sí es verdad que de momento es lo que peor llevo es que yo soy una persona que le encanta la pasta es decir macarrones espagueti todo esto me flipa y es verdad que pues de momento eso pues lo tengo un poquito limitado y hay veces que me lo deja y otros días que no y pues ese tipo de cosas pues la verdad que duelen un poco porque a mí pues me gusta mucho pero bueno es un poquito lo que hay tema de pasta lo tengo un poquito controlado y es algo lo que más me limita por supuesto ni tomo bebidas estilo pues coca cola pero no tomo tampoco estilo red bull intento alimentarme bueno beber básicamente agua ¿vale? simplemente es lo que tomo y pues no sé podía especificar muchísimo la dieta si queréis que especifique y os traiga una dieta pues y que la tenga aquí delante pues yo lo traigo sin ningún problema pero bueno el caso es que como os digo es una dieta que por ejemplo no tiene días libres ¿vale? no tiene días libres y ese es un punto que quería relacionar por ejemplo este mes pues no estoy del todo orgulloso conmigo mismo porque aunque pues durante este mes no he tenido días libres porque no me está permitido he tenido tres días libres porque yo pues me los he auto asignado ¿y por qué? bueno yo siempre os digo que para mí este es un proceso que va a ser muy largo ¿vale? y yo siempre os digo no si vuestro dietista no recomienda días libres pues hacerle caso pero cuando mentalmente a lo mejor notéis cierta ansiedad cierto agobio algo de desconexión nunca viene mal yo por ejemplo mis días por ejemplo de de saltarme de saltarme la dieta no me he terminado de pasar en ninguno de ellos y de hecho os digo los días que me he saltado la dieta al final de la semana he seguido perdiendo peso ¿vale? así que pues de momento pues he jodido un poquito la dieta de la semana pero no me la he destrozado ¿vale? no hace falta pasarse y también os digo si os saltaría la dieta una comida ¿vale? vamos a intentar que sea una comida y no va a ser el día entero si por ejemplo te quieres saltar un domingo pues te saltas la comida bueno no comida cena merienda ya tú sabes ya tú sabes entonces bueno por eso os he dicho también que ha sido un poco el mentalmente el mes más duro porque como os digo había momentos en los cuales pues sí que tenía la necesidad de poder hacer un plan normal porque por ejemplo dos de ellos han sido con amigos un día fuimos a cenar y otro día fuimos a a comer a celebrar un cumpleaños de un amigo de hecho pues no hace mucho pues le diais algún tweet relacionado con eso y necesitaba pues eso desconectar totalmente no agobiarme mentalmente y la verdad que no os voy a engañar tampoco luego no me siento a gusto conmigo mismo de hecho alguna vez que me he pasado comiendo y esto no me ha pasado en este tipo de días pero cuando por ejemplo me he saltado la comida o sea he comido demasiado mentalmente me he metido tal presión que he llegado a vomitar sí como os estáis oyendo me he llegado a vomitar he llegado a vomitar de decir no sentirme bien conmigo mismo y decir oye esto no está bien no está bien no está bien no está bien calentarme tanto la cabeza que empiezo a olerme la barriga y forzarme el vómito esto como os digo lo cuento porque como os digo es mi diario os cuento todo lo que me pasa durante el mes y esto me ha ocurrido principalmente por tener remordimientos y tener y tener en mi cabeza todo el rato pensando oye tienes que cumplir como sea este objetivo por favor carrasco vamos a centrarnos entonces como os digo cuando menos fuerza de voluntad tengas apóyate por ejemplo en tu familia apóyate en tus amigos intenta hablar con alguien y que ellos te apoyen y que por supuesto pues entiendan la situación en la que tú estás y que eso para ellos pues no sea ningún impedimento y que también se adapten un poco ¿vale? yo por ejemplo pues mis padres se han tenido que adaptar por ejemplo mis padres pues éramos más veces de ir a comer fuera o por ejemplo de hacer algún pedido a domicilio luego por ejemplo también con mis amigos por las quedadas pues evidentemente para comidas o tal pues no me apunto tanto de hecho pues si me apunto pues me tomo un sándwich vegetal y poco más por lo dicho tenemos que todos adaptarnos cuando hay una persona en tu entorno que está así y pues oye cuanto más te preocupes por ello y por cuanto más hagas por implicarte pues oye esa persona lo agradece porque yo de hecho pues lo agradezco bastante cuando mis amigos me preguntan que tal me ha ido la semana mis padres pues están también muy intensivos mañana te pesas no sé qué pues todo ese tipo de apoyos es fundamental para que por ejemplo un mes duro como os he comentado que ha sido este pues oye tener ese apoyo detrás siempre viene bien y que luego pues luego tú pues tus objetivos tus sueños lo que tú te quieras proponer pues tenerlos siempre firmes e intentar que no por una comida por una locura eh tener intentar tener la mayor eh bueno resistencia posible y decir oye mi objetivo es este lo quiero cumplir voy a joderme y no voy a comerme esto ¿vale? por ejemplo pero bueno sin soltar más filosofía de esta eh ¿cuánto peso he bajado este mes? he bajado 5 kilos ya vamos por 11 kilos perdidos durante estos dos meses como os he dicho eh tengo estoy un poquito decepcionado porque quería haber perdido más peso evidentemente ha habido tres días que me he saltado la dieta por lo tanto aquí pues maravillas eh no podemos hacer tampoco y como os he dicho si encima he bajado mi ritmo de hacer ejercicio pues es que como os digo milagros no va a haber por eso lo que me propongo para este mes 3 y espero ser bastante activo es que pese a también estar bastante cargado con el tema de la universidad y con el tema de los vídeos directos y demás voy a meterle más ritmo físico a mi a mi rutina voy a intentar salir dos días dos veces al día a caminar mínimo media hora y intentar meter el máximo cardio posible para que pues oye si algún día tienes fallas en algo pues intentar compensar con ello y acelerar mi cuerpo lo antes posible así que nada no me enrollo mucho más dejadme por comentarios que queréis saber ya sabéis que os comenté hace tiempo que podríamos tratar en este tipo de vídeos pues aparte de contar como me ha ido el mes pues algo en concreto en este caso pues hemos intentado hablar de lo que como cada semana aunque cada pues como os digo las dietas van variando si os interesa más ese tema poder si os interesa como cogí tanto peso cualquier cosa os puedo contar también lo del tema del balongástrico lo que queráis pues si es algún tema que os especialmente os interese saber que tengáis curiosidad pues podéis dejarme cualquier pregunta en comentarios intentaré responderlo pues en el próximo vídeo para intentar pues oye aparte de contaros como me ha ido el mes pues contaros pues también más cositas así que nada chicos muchas gracias a todos por ver este vídeo hasta este punto bueno y verlo de cualquier de cualquier forma y nada que os quiero muchísimo gracias por el apoyo y que vamos a por el mes número 3 y a ver si bajamos bastante más peso y la semana y el mes que viene ya vamos subiendo un poquito más de cuello y vamos que se me note más el cambio así que nada gracias a todos dejad un like suscribiros y nos vemos chicos adiós chau